Hola a todos, bienvenidos a unas carreras muy emocionantes con los carros diecast de Disney NASCAR Quédate a disfrutar de este video super entretenido, con velocidad, acción y unos grandes choques Y veamos cual es el mas rápido que clasifica a la gran carrera final, comencemos Damas y caballeros, niñas y niños y todos aficionados a las carreras de carros de metal Bienvenidos a un nuevo evento Con nuevos carros de Disney Pixar Cars La colección completa de los carros de la serie NASCAR Tenemos un total de 12 nuevos corredores, incluyendo dos versiones diferentes de Rayo McQueen También Dynaco Cruz Ramirez que salió en un paquete de 5 Para completar esta colección aquí tenemos los dos últimos paquetes Los ayudantes de la zona de pozos y el nuevo corredor HTB Wow está padrísimo Veamos unas carreras muy emocionantes con todos los corredores Y veamos quien es el gran campeón Muy bien pasamos a revisar estos nuevos Daikas Me encanta el arte de fotografía mostrándonos a Rayo McQueen La primera versión que tenía unos rines y llantas diferentes Aquí tenemos estos nuevos modelos En la parte de atrás nos muestra otros carros que ya habíamos revisado Muy bien aquí vienen Veamos Les presento Equipo de mecánicos de carreras Luigi y Widow Los dos vienen con la pintura roja para combinar con Rayo Y el nuevo logotipo Ross Tiz estilo NASCAR Widow trae una herramienta para cambiar llantas y neumáticos Y Luigi ha traído unos audioculares para comunicar estrategia de carreras Equipo de carreras de Rayo McQueen Está listo para las batallas Arranca motores con los corredores NASCAR Aquí tenemos a todos los participantes que estarán dando unas grandes batallas de carreras en la pista La super montaña de velocidad Donde el primer grupo empezará en la zona alta Para bajar a toda velocidad Por estos dos carriles Hasta llegar a la primera curva Las batallas de carreras continuarán por la segunda bajada Los corredores que continúen se encontrarán la segunda curva Que tiene una bajada y una rampa para dar un salto sobre los cactus Al final encontramos el último estrecho de pista Con la línea final Serán unas carreras de eliminación La única regla El corredor que quede más atrás Fuera o dentro de la pista Quedará eliminado Veamos cuáles son los carros más rápidos Que continúan avanzando Y cuáles son los más lentos que quedan fuera Les daremos su posición de arranque al azar Dentro de esta caja tenemos unos números Donde nos dice que el primero a la derecha es para Ryan y Zyleni Veamos Al corredor Eric Almirolen Estará empezando en el lugar número 2 Wow, buen espacio Continuamos con Karstin Ace DeLong Estará empezando en el número 6 Muy atrás Buena suerte Aquí tenemos a Rayo McQueen Espacio número 4 En la parte del medio Veamos A Chase Grace Love Estará empezando en el lugar número 3 Esperemos que mantenga su lugar Continuamos con William Raybeck Estará empezando en el lugar número 7 Muy atrás Buena suerte Y el corredor De Fiber Fuel Estará empezando en el lugar número 1 Wow Muy buena suerte Aquí tenemos su posición de arranque Y recordemos En cada carrera Dependiendo donde terminen Es el lugar donde empezarán En la primera batalla Tenemos A Gogologano Y Eric Alvirolen Empezar enfrente Hasta atrás tenemos A William Raybeck Corredores de Nazca Arrancan Gogologano Toma el liderato Unas grandes batallas En la primera curva Y parece que no nos queda Dado fuera Número 22 Continúa A la punta Seguido por Chase Tomando La segunda curva Y parece que baja La velocidad Va a dar el salto Y no tiene la energía Suficiente Veamos la acción Unas más Con las multicámaras Aquí los tenemos De lado a lado Atrás El número 24 Busca un espacio Quiere pasar Gogologano Enfrente Se desparrama Ahora se recupera Impactos contra el rayo McQueen Y parece que lo mandan para afuera 24 Se ha volteado Pero quien ha quedado atrás Mientras Fiber Fuel Continúa adelante Seguido por Chase Race Love Tomando La segunda curva Y parece que pierde velocidad En tercera posición Tenemos A Eric Almirón Número 22 Trata de dar el salto Pero no lleva la velocidad Suficiente Ahí tenemos un choque Al final Fiber Fuel Adelante Seguido de Chase Race Love Y el número 10 En cuarta posición Tenemos a Ryan Zyleni Que se queda A conocer a los aficionados Por aquí ha quedado Rayo McQueen Número 24 Se ha volteado Pero el corredor Que ha quedado Más atrás Ha sido El número 3 Karstine Ace Dillon Que queda Eliminado Continuamos las carreras Gogolo Gano Mantiene el lugar Número 1 Chase Race Love Se mueve El espacio Número 2 Rayo McQueen Hasta atrás También el 24 Seis corredores De NASCAR Arrancan Carro Amarillo Toma el liderato Algunos impactos En la curva Wow Que ha pasado Fiber Fuel Mantiene el liderato A una gran velocidad Se acerca la rampa Y ahí ha determinado Veamos la acción Aquí lo tenemos Mano a mano Gogolo Gano Toma el liderato Rayo McQueen Busca mejor posición Lo impactan Lo bloquean Y casi lo sacan 22 adelante 24 Parece que se ha volteado También Brain Inside Lenny Número 22 Tomando La segunda curva A una gran velocidad Y aquí lo tenemos Esta hermosa toma Y se queda Admirar a los cactus Porque no ha dado El salto Sobre ellos Veamos En segundo lugar Tenemos A Eric Almirón Seguido de Chase Raylock Ryan McQueen En cuarto lugar Y el corredor Que ha quedado Más atrás Es William Byrwa Que queda Eliminado Continuamos Las batallas De carreras Adelante Tenemos A Carro Amarillo Seguido de Eric Almirón Hasta atrás Tenemos A Ryan Inside Lenny La carrera Empieza A toda la velocidad Carro Amarillo Mantiene el hidrato Empiezan algunos choques Pero se separan Aquí tenemos Un gran pase Wow Chase Raylock Lo ha hecho Continuando Por la segunda curva Para dar Un salto Veamos la acción Con las multicámaras Aquí lo tenemos Gogo Logano Va muy rápido Toma el hidrato Chase Raylock Se lleva El segundo lugar Rayo McQueen Busca mejor posición Y se queda En cuarto lugar Gogo lo ganó Adelante Chase Raylock Segundo lugar Chase acelera Lo rebasa Ryan tiene una gran batalla Por el segundo lugar Mientras el carro verde Tomando La segunda curva Chase se prepara Para dar un salto Y terminar en los cactus Wow Que gran batalla Por aquí ha terminado Corredor patrocinado Por Vito Line El que ha quedado Más adelante Seguido de Ryan Fiber Fuel Rayo McQueen En cuarto lugar Y el corredor Que ha quedado Más atrás Esta vez Ha sido Eric Almiron Que queda Eliminado Estamos de vuelta Con la acción Cuatro corredores Continúan Chase Raylock Adelante Seguido de Ryan Sileni Atrás Gogo y McQueen La carrera empieza A toda velocidad Número 12 Toma el hidrato Rayo McQueen Se lleva Segundo lugar Wow Que ha pasado Rayo McQueen Ahora es el puntero Para tomar La segunda curva Parece que tiene Algunos problemas Baja la velocidad Y tenemos Un choque al final Repetición instantánea Aquí lo tenemos Número 12 Ryan Sileni Va muy rápido Rayo McQueen Se lleva al segundo lugar Una gran batalla Contra Chase Raylock Gogo lo ganó Hasta atrás Que se mantiene Número 12 Parece que le explota Una llanta Y ha quedado fuera Dejándole el camino libre A Rayo McQueen Que toma La segunda curva Aquí lo tenemos Disfrutando Esta gran acción Y parece que Allá atrás Tenemos A Chase Raylock Que lo trata De alcanzar Pero wow Aquí han terminado Wow Que espectacular carrera McQueen Empezará en el lugar Número 1 Seguido del corredor De Vitolini Gogo lo ganó Se mantiene En las carreras Empezó atrás Pero ha terminado En tercer lugar Y el corredor Que empezó En el espacio Número 1 Ha quedado Más atrás Y fuera de la pista Y queda Eliminado Todo puede pasar En las carreras Continuamos Con 3 corredores 95 9 Y 22 Uno más Quedará eliminado Corredores arrancan El carro rojo Va muy rápido Gogo lo ganó Se lleva al segundo lugar Una gran batalla Aquí los tenemos En la segunda bajada 95 Se mantiene adelante Faber Fuel Lo persigue Lo quiere pasar Rayo McQueen Terminando los cactus Veamos la opción instantánea Aquí los tenemos Mano a mano Rayo McQueen Acelera Gogo lo ganó Le gana Segundo lugar A Chase A Chase A Chase Lo que se ha quedado Hasta atrás Rayo McQueen Tomando la curva Y parece que tiene Algunos problemas Gogo lo ganó Lo persigue Detrás de Lo quiere pasar Rayo Tomando La segunda curva Mientras Mientras Fiber Fuel Le hace suction Quiere tomar su energía Para rebasarlo Pero McQueen Lo bloquea Wow Que gran batalla El corredor de Fiber Fuel Estuvo cerca Fue aquí terminado Rayo McQueen Que empezará En el espacio Número 1 Seguido de Gogo Lo gano Y el corredor Que ha quedado Más atrás Esta vez Ha sido Chase Race Love Que queda Eliminado Hemos llegado A la gran carrera final Entre los dos Más rápidos 95 Rayo McQueen Contra El número 22 Gogo Lo gano Corredores Nascara Arranca 95 Toma el hidrato Ahí lo tenemos Gogo Lo gano Segunda posición Ahora aquí Se acerca Número 22 Lo quiere pasar Una gran batalla Pero que ha pasado Represión instantánea Empezaron iguales Pero rápidamente Rayo McQueen Acelera Va muy rápido Gogo lo gano En segunda posición Tomando La segunda curva Rayo McQueen Se mantiene adelante Gogo lo gano Empieza a acelerar Lo quiere rebasar Lo impacta En el Rayo McQueen McQueen Defiende su posición Se va de un lado Se recupera Wow Que gran batalla Hasta el final Ha sido una gran carrera final 95 Se mantuvo adelante 22 Gogo lo gano Ha quedado más atrás Y queda Eliminado Hemos tenido un gran campeonato De eliminatoria Y de esta manera Han quedado fuera Los últimos eliminados Fueron Chase Rich Love Y Gogo lo gano Y al final El ganador Ha sido Rostiz Rayo McQueen Felicidades Que se estará enfrentando Al ganador Del segundo grupo Donde tenemos El nuevo corredor De HTV Gracias a todos Por haber mirado este video Espero que te haya gustado Si te gusto Por favor Hazle un click A me gusta Pulgar para arriba Porque nos ayuda A seguir creando videos Y para no perderte Ninguno de los torneos Suscríbete Y déjame saber ¿Cuál corredor de NASCAR Ha sido tu favorito? Recuerda que puedes escribir El nombre O el número Del corredor Y no se te olvide Checar La segunda parte De este gran campeonato Porque estará Muy emocionante Aquí les dejo Unos videos Muy entretenidos Hasta la próxima ¡Suscríbete!